Estamos bien, contentos. La tranquilidad de haber ganado y vamos a jugar. Sabíamos que hoy nos iba a definir, pero queríamos sacar una ventaja y la pudimos sacar. Teníamos ganas de hacer otro gol en el segundo tiempo, pero partidos tan seguidos y tantos viajes que merman un poco el rendimiento y por eso en los últimos 15 minutos tuvimos tanta fuerza para ir a buscar otro gol. Estamos jugando los dos mejores equipos del torneo y el que comete un error se paga. Cometimos un error en la defensiva y nos convirtieron en el gol, pero por suerte enseguida pudimos convertir en el otro gol. Y nada, una situación de partido. Son situaciones que a veces te agarran mal parado y fueron de las pocas que tuvieron y las pudieron aprovechar. Nosotros no tuvimos tanta contundencia, pero fuimos justo ganadores. Esperemos que sea igual, que el trámite sea igual, que el resultado sea igual. Nosotros vamos a ir a jugar igual que como jugamos acá. De la misma manera, teniendo la pelota. Jugando en el campo rival y proponiendo el partido. Llegamos hasta aquí de esa manera y no lo vamos a cambiar. No vamos a renunciar a otro estilo y vamos a seguir igual. Y me parece que si uno hace un resumen del partido en posición, en situaciones de gol, en llegadas, donde se jugó el partido, era para un gol más. Pero creo que era defender mejor esas jugadas que nos convirtieron en el gol. Que los dos goles lo hicimos, pero no pudimos mantener el cero. No tuvimos una distracción y nos costó muy caro. Pero bueno, esperemos que no pese el domingo ese gol. Que la serie se define allá. Vamos ganando uno cero y nos tienen que ganar por dos goles. Y si no, nosotros casi todos los partidos, diríamos, a excepción de los dos partidos con León, no hemos tenido ninguno sentado por más de un gol. Entonces intentaremos jugar como hemos jugado siempre. No lo vamos a cambiar. Bueno, nosotros vamos a jugar igual. No importa la cancha, se habla mucho de pastos sintéticos, de la altura. Nosotros jugamos al fútbol y en todas las canchas del país. Entonces, cuando se habla, me parece que demeritan mucho lo que hace este equipo. Cuando opinan de canchas sintéticas o hablan de otras cosas, me parece que le está faltando al respecto a los jugadores, este equipo juega en todas las canchas del país. Pero en dos partidos solo, contra el mismo rival. Entonces, vamos a ir a jugar al fútbol. Después puede pasar un montón de cosas, como les digo siempre. Nos pueden superar, nos podemos superar nosotros. Es un juego, donde los jugadores toman las decisiones correctas o incorrectas. Pero la idea nuestra es ir a buscar el partido, como hemos hecho siempre, con la posición de la pelota y tratando de asumir riesgos. Sí, estoy feliz. Estoy feliz. Lo que pasa es que bueno, ya está. Estoy planificando el partido, con la cabeza hablando con ustedes, pero pensando cómo están mis jugadores, tratando de planificar el próximo partido. Pero estoy muy contento. Y pensando que quedan 90 minutos. No tengo una alegría enorme. Tengo una alegría normal porque vamos ganando. Los jugadores van a jugar al fútbol y van a disfrutar, pero seguramente a medida que corra el partido y pasen los minutos, y si mantenemos la ventaja se va a generar un grado de tensión. Entonces, ahí vamos a ver si estamos a la altura, de saber manejar la pelota con la presión, y saber si estamos capacitados para ser campeones. Hoy te puedo decir que tenemos ganas, que tenemos la posibilidad, tenemos los jugadores, pero la única verdad es cuando se mueve la pelota. Todo lo que diga antes es toda mentira.